Esto no es radio por 99.10 En múltiples ocasiones se han hablado de las teorías del por qué supuestamente el Estado Dominicano no tiene la intención real de solucionar el tema del tránsito en la República Dominicana. Una de las teorías es que como los impuestos a los combustibles son de aproximadamente un 50%, que si se reducen los problemas del tránsito en República Dominicana se consumirá menos combustible y que por ende al Estado no le interesa que dejen de haber tapones o que se solucionen estos problemas. Otra teoría de la que se habla y es que cuenta la leyenda de que un abogado de una persona sometida a la justicia o investigada por un supuesto tema de compras y contrataciones habría dicho que con un walkie-talkie se apagaban todos los semáforos que manejaba Transcor Latam. Recuerden que ese fue el problema por el cual salió incluso Hugo Veras de la delintrante y estamos hablando evidentemente de Jochi Gómez cuyo abogado, repito, Eduardo Balcácer dijo que con ese walkie-talkie, Carlos Balcácer, perdón, Carlos Balcácer que con ese walkie-talkie él podía apagar los semáforos del país. Lo que sí es una realidad es que el viernes pasado fue un caos un caos que se extendió durante todo el fin de semana y no sé si fue porque la gente estaba predispuesta predispuesta se juntaron la llovizna el día de pago la hora y los semáforos apagados todos los de la Churchill y los de zonas aledañas. Recibimos del Intrant un comunicado en el cual se avisaba que habría un comunicado cosa interesante porque nunca había visto eso de que se emite un comunicado para avisar que vendrá un comunicado Un aviso de un aviso Así es Pero lo interesante de todo esto es que al sol de hoy hoy lunes no se ha dicho qué fue lo que ocurrió y yo tengo miedo ¿Qué pasó? Yo tengo miedo ¿Saben por qué yo tengo miedo? Recuerdo que vi en las noticias hasta hace unos días que supuestamente se estaban continuando con los trabajos de Transcorlatan de hecho yo mismo he estado viendo todas las las cajas de los semáforos y veo que dicen Transcorlatan se están montando y luego veo que el Estado dice que no se está pagando el trabajo a Transcorlatan pero yo estoy viendo que están trabajando pero cuidado si esto es una una acción para forzar el pago de los trabajos que se están realizando pero cuidado si es que con ese mismo boqui toqui que se avisó que supuestamente se podría hacer algo como esto y creo que perdón cometí el error de decir Carlos Balcácer era Arisa el abogado disculpen me da culpa con respecto a eso el abogado es Arisa no Balcácer Balcácer él es que tiene sí el boqui toqui mágico sí Carlos Balcácer pues la cuestión es cuidado si esto fue simplemente para hacer una presión para que paguen y tengo miedo repito y el Estado Dominicano va a permitir que le hagan ese tipo de presiones en caso de que así sea y si no fue eso y fue simplemente un error explotó un fusible ¿por qué no se explica? ¿cuál es el miedo de decir qué fue lo que ocurrió en República en Santo Domingo ese día ese viernes el viernes pasado ¿qué fue lo que ocurrió y por qué no nos lo quieren contar? ¿qué es esto de un comunicado para avisar que vendrá un comunicado como si no se tuviese la respuesta que para este tipo de cosas es normal que la investigación es un tema electrónico es que eso está manejado por computadoras y si hay un fusible vamos a suponer un fusible que no funciona la computadora te dice cuál es el fusible porque hay un tema de comunicación y esa comunicación se va dando donde se paró ahí es que está el problema que ningún funcionara ningún semáforo funcionara eso a mí me parece ilógico me parece extraño me parece incluso el no hablar del tema innecesario precisamente el largo silencio del intran el sospechoso silencio del intran es lo que da pie a todas esas interrogantes que tú te haces que me hago yo y que se hace la ciudadanía yo estaba hablando recientemente con alguien experto en semaforización y me decía que no hay una interconexión de los semáforos aún que eso era lo que se quería hacer y que está parado el proceso por eso esa persona me decía que se descarta un sabotaje y que cuando los semáforos se dañan habría que tendrían que ir semáforos por semáforos a arreglarlo por eso esa persona me decía que he descartado el sabotaje pero fue una irresponsabilidad mayúscula del intran no ofrecer unas declaraciones y dar oportunidad a las hipótesis e incluso las especulaciones de hecho ellos anunciaron que hoy lunes a las 10 es que van a hablar del tema de lo que pasó lo que me asusta como tú dices grito porque si no lo dijeron antes no saben lo que pasó o no se puede decir y cualquiera de las 12 es peligroso hay una parte antes de que tú vayas Pedro antes de que darte la palabra ese semáforo de ahí de la de la Churchill de esta calle lo paga según la tarja que está ahí la plaza que está ahí en la esquina entonces la plaza fue que lo apagó hay un detalle que tenemos que abordar recuerda eso que tú mencionas correcto de que todavía no es lo que se llama el sistema unificado de interconexión de semáforos o de interconexión de regulación vial que no solamente van con los semáforos sino que van con unas cámaras y unos sensores yo había anunciado aquí recuerden cuando dije que el amigo Bartolomé el neodictador Bartolomé Pujals había bloqueado una inversión de Google que estábamos trayendo nosotros a través de una empresa que representamos que se llama City Works que específicamente gracias a que le doblamos el pulso porque él está haciendo sugestiones con Microsoft gracias a que le doblamos el pulso el presidente directamente ordenó de que se le diera o se diera apertura a esa inversión de Google en el país y la principal infraestructura que se está trabajando y que se va a desarrollar durante los próximos meses es el AI en los semáforos y en la conexión digital de la comunicación vial y regulación a través de monitoreo dígase que Waze a través de los satélites especiales de Google y aquí de Google Cloud se van a manejar directamente de internet artificial para interconectar los semáforos de todo el centro nacional como plan piloto y a través de esa data se va a regular entonces lo que se llaman los cargos de pasos que no es lo mismo que usted un semáforo que mecánicamente diga rojo tres minutos aunque la vía esté sola a tener un semáforo que el otro está en verde lo pone roto está lleno de gente y todo el paso se va a descargar para que se van a profusiones de manera sincronizada ahora que hice entrevista se la hice directamente el mismo día que se firmó el acuerdo hicimos entrevista allá en el embajador que se tiene que hacer primero y ahí que va el detalle de que es una responsabilidad de Milton o de Intran de quizás no anunciarlo o no informarlo obviamente pero hay que entender algo cuando se van a hacer estudios de evaluación o sistemático de caos o simulacros tú no puedes anunciarlo tú no puedes decir a la gente señores mañana vamos a hacer viene un terremoto vamos a prepararnos para hacer un terremoto no los simulacros se programan pero se ejecutan inadvertidamente hay un simulacro mañana de esto tú no sabes la hora pero sabes que si tocan una alarma todos tenemos que hacer como si está pasando un terremoto o un incendio y un viernes entonces sí un viernes sábado domingo no importa no importa se manejan con un tema precisamente para el establecimiento de caos tú no vas a decir una gente un pop quiz tú no vas a decir a la profesora que vamos a dar un examen mañana de este tema la profesora llega un viernes y dice este examen de esto examen sorpresa mierda pues fue un simulacro ahí vamos el detalle ahí vamos el detalle cuando hablé con el especialista de Google que nos dijo que este estudio se tiene que desarrollar lamentablemente en base a un sistema de caos fíjate que en cada intersección y hasta el mismo Milton pasó una vergüenza el diablo porque salió de un programa y no pudo salir por el tapón que tenía la del diablo ahora el intran debe explicar miren lamentamos lo que ha ocurrido esto es parte de un estudio que se está realizando para ver ah pues somos laboratorios no 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 estoy diciendo que en caso de tiene que verificarlo porque la única explicación para tú tumbar el sistema semáforo nacional o del distrito nacional no es un tema de ni siquiera de electricidad entiendes porque hay redundancia hay redundancia ahora lo que se tiene que explicar si lo voy a explicar en la día de la mañana si es una evaluación de cuáles son las vías que colapsan ante la falta de semáforo cuál es el tema de sincronización cuáles vías se estallaron cuáles intersecciones que quemaron y para eso no se puede avisar adentro puede decir la gente mira mañana vamos a apagar los semáforos a ver cómo ustedes se comportan y eso no perdón eso no es un atentado a la seguridad brito y casal ustedes son los abogados si tú puedes verlo como un atentado a la seguridad nacional quizás era un tema si fuera un sabotaje pero para tú sabotear esa red como dijiste habría que pagar así como hay que reparar semáforo por semáforo hay que apagar semáforo por semáforo si es una experiencia y un experimento espero una evaluación espero que hoy a las 10 den los resultados claro tiene que decir específicamente las vías que colapsaron por qué cuál es el principal el horario porque fíjese otra un colapso como ese se te puede dar dos o tres horas a no tengas brigadas reparando y cómo se vieron todos juntos después y que den cuáles van a ser las soluciones porque problemas sabemos que tenemos la solución es que el AI que se va a integrar eso no es asunto de un día el tema de los semáforos porque desde Hugo Veras y su escándalo aún no es clarecido hay un lío con el tema de los semáforos pero más lío hay en República Dominicana con una situación que ya es cotidiana que no solamente pasa con los semáforos sino también con aquellos agentes que están encargados de dirigir el tránsito óyeme que en vez de dirigirlo efectivamente lo que hacen es entaponar más las vías públicas y sobre todo aquellas intersecciones que son tan importantes como la Lincoln con 27 de febrero que yo cuando me estoy acercando a esta intersección adivino cuando hay un AMET que nunca lo vamos a dejar de llamar así AMET yo adivino cuando hay uno a kilómetros de distancia pues cuando ya comienzan los tapones a kilómetros de distancia de llegar ahí ya yo digo mira le digo a la persona que me conduce le digo hay un AMET ahí en la 27 hoy hay AMET ahí en la 27 hoy no hay AMET porque los días que no hay un agente ahí eso mira el tránsito fluye más tranquilo tranquilito pero cuando hay un AMET en esa intersección eso es un caos y un desorden entonces solamente en nuestro país sucede hay un problema se apagaron todos los semáforos ah no vamos a esperar el lunes para explicarlo y entonces me imagino me imagino que hoy también será un tema que se trate en la semanal pero que pasa que en la misma semanal el presidente siempre la batea y la saca por los 411 con preguntas muy acomodadas a su favor tú sabes que también para mí es curioso el tema de que estamos escuchando otra vez el nombre de Milton Morrison se acuerdan que la semana pasada tuvimos aquí una conversación sobre unos como una acusación de en Edesur y ahora otra vez el nombre de Milton Morrison sobre el tapete arriba de la mesa creo que debemos de empezar a preguntarnos que está sucediendo también si es un tema de él si también es algo dirigido hacia él porque me hace mucho ruido que pasemos de no escuchar el nombre de Milton Morrison a escucharlo dos veces en menos de siete días y ojalá Jenny así como tú dices que el señor presidente que es un hombre tan abierto a conversar y explicar lo que está sucediendo en cualquiera de las instancias del gobierno igualmente que hable sobre esta situación y que también hable sobre el tema del tráfico y del tránsito de la República Dominicana porque hay mucho dinero que se está invirtiendo en el tema de solucionar la situación del tráfico en la República Dominicana dinero de nosotros los que pagamos impuestos mire y yo estoy de acuerdo con lo que dice Brito mire yo le voy a hacer un llamado al amigo Milton Morrison hermano que lo conozco desde yo que comencé el periodismo mire usted tiene usted tiene dos opciones o le explica al país la mafia que usted encontró en la rueda de prensa o le van a arrastrar una putrefacción que usted mire él tiene que explicar ha hecho unos movimientos a tal magnitud que recibió llamada amenazadora incluyendo cuando movió dos personas el otro día aparecieron una serie de semáforos apagados entonces usted un hombre lo hable usted le dice al presidente mire que incrédeme que milagro el tibos estuvo por la zona que milagro ahí hay una putrefacción como Brito lo acaba de explicar de una corrupción y me duele que parece ser que pasa pasar un paño tibio con lo de Hugo Vera que ha pasado la realidad es que el hombre ha llegado al intran ha puesto un dedo y ha comenzado eso a salir pus y esa pus ha convertido un caos en el país apagando los semáforos entonces presidente hoy como dice Jenny Blanco en la semanal usted tiene que decir todo mi respaldo al director del intran y someter a la justicia a quien tengamos que someter yo tuve que hacer un video el sábado como lo que sucedió el fin de semana la chance de gol completa completa todos los semáforos apagados y aquí en la 27 cuando había y en otras avenidas era un segundo verde rojo verde rojo mire y Casas lo ha dicho y yo hasta me disculpe con el presidente porque las comparaciones me enseñó un hermano que se sentaba aquí mismo bueno de este lado Ernesto Jiménez no son buenas pero yo decía como está el país el sábado los carros casi hasta chocándose y yo comparé hasta con disculpas al presidente en el salvador con Nayib Bukele Nayib Bukele estaba en la calle lo que llaman populismo el presidente le vio el sábado lo que estaba pasando si estaba acostado en la cama ponerse en pijama venga Raquel vamos arriba cuatro o tres carros y vamos a caminar a la calle y desde ahí hoy porque el pueblo confió en usted y vea cómo estaba el sábado el país pero sobre todo llama el amigo Soria al sol de la mañana o Soria no va a saber explicar lo que está pasando en los semáforos amigo Julio Martínez Pozo tú sabes Julio lo que hay ahí que sabe Osoria Soria sácalo dije sé a manejar no sabes que por qué los semáforos están apagados la realidad es que tengo la información de que hubo movimientos graves gravísimo que he investigado de fichas que fueron movidas en el intran y de que han surgido llamadas peligrosas al director o sea que cancelaron gente con la entrada de Milton eso es lo que tú quieres decir él entró ha hecho unos movimientos canceló gente han traído llamadas al otro día aparecieron semáforos apagados señor presidente tiene que dar un respaldazo a mí me parece que todo esto independientemente de que pueda ser una falla de que pueda ser un error humano o un error tecnológico ha habido una falta de sensibilidad para el dominicano que ese día se encontraba en la calle porque no es posible no es posible que usted conociendo cuál es el consumo al momento de llegar a un punto como ese de su vehículo sea el doble o el triple señores su consumo de su vehículo se duplica o se triplica en un tapón así de simple pero no solamente eso la contaminación ambiental se duplica los accidentes aumentan las ambulancias no pueden llegar los fuegos yo tengo yo tengo o sea es claro que hubo emergencias ese día no vamos a hablar de ninguna en específico pero claro que hubo emergencias ese día y usted cree que los organismos de emergencia de respuesta pudieron llegar a tiempo porque igual tampoco la gente no puede la gente tampoco tiene para dónde moverse para dejar pasar la ambulancia o dejar pasar el camión de la policía o el de los bomberos no tiene para dónde moverse porque además de todo eso se mezcla con la la falta de educación vial del dominicano que desde que ve un tapón empieza también a hacer una hace un carril en la acera y hay cinco carriles y hacen diez y tratan de ver cómo es que se van a meter entre medio de un carro y de otro para hacer otro carril y el tapón entonces se exacerba entonces yo espero que sí como dice Jenny que hable ahora en la semanal y que explique el tema de que sí ya pasó ya pasó pero una explicación no les va a tumbar un brazo ni les va a quitar popularidad este gobierno tiene que dar respuestas de las cosas que ocurren que regularmente no lo hace regularmente lo que hace es dar una explicación de lo que le conviene explicar malas noticias aquí no se dan se solapan solamente se habla para una buena noticia y en la semanal yo no he visto una sola semanal en la que digan ni que señores mire pedimos disculpas por esto que ocurrió por tal y tal o sea que no pasa nada malo en este país o siempre va a ser un escenario completamente reservado para la figura presidencial impoluta para las bromas y los chistes de buen gusto para eso será solamente la semanal esperemos que hablen hoy o que al menos lo mencionen y que no lo diga un periodista con cara de risa de presidente usted sabe lo que pasó el viernes con los tapones y el seguro va a responder que no dime tú si tú sabes como todos los días hacemos una recomendación muy importante porque no es justo que tú andes por ahí con un dolor de cuello en la espalda en la cadera en la rodilla en las articulaciones un lunes comenzar la semana lleno de achaques claro que no para eso está dolor neuromake que es un palo para el dolor una combinación espectacular ya me han dicho mucha gente que gracias a esta mención han probado y han comprado su dolor neuromake y me dicen que efectivamente que se van los dolores dime Jenny querida no que qué pena que no haya un dolor neuromake para otros tipos de dolores sí pero tú sabes por ejemplo esa gente que estuvo ahí en ese tapón que tienen ese dolor en la espalda en el cuello o cuando fue hecha a gasolina le dieron dolor en las rodillas pues para todos ustedes está dolor neuromake lo digo embrioma pero definitivamente es un palo para el dolor una combinación de diclofenac sódico con vitamina B1 B6 y B12 que hace mucho más efectivo su funcionamiento en tu cuerpo confía en mi solo es radio por 99 registro y B12 que hace mucho más efectivo que hace mucho más efectivo y ceeG